En la parte de la semana del CHE, que ya es una tradición de nuestra ciudad, la universidad está organizando un coloquio internacional que tiene como objetivo ver todos los procesos que se dieron en América Latina y que todavía continúan dándose en lo que tiene que ver con los procesos emancipadores. Vamos a tener visitas muy importantes de Cuba, de Colombia, de Brasil. Vamos a estar en teleconferencia con el vicepresidente de Bolivia. Vamos a tener la visita de varios embajadores de países latinoamericanos aquí en Rosario. Nos van a visitar inclusive protagonistas de estas acciones, como varios de los generales que actuaron tanto en Cuba, como en Bolivia, como en África. Vamos a tener la visita de la familia de estos gubernamentales. Perdón, de Alberto Granado, que viene a traer las cenizas de él, que apareció hace poco tiempo a Argentina. Y un poco, bueno, la idea es que movilicemos a todos los que quieran participar de esta actividad, tanto en lo que hace la reflexión como a la información, porque como decíamos recién, hay muchas generaciones jóvenes, pero también muchas personas que son adultos y que no tienen idea de que muchos de los procesos que están dándose en este momento, en Perú, en Brasil, en Argentina o en otros sitios, son frutos de acciones que se iniciaron hace más de 50 años, cuando muchos de los países de Latinoamérica todavía estaban en dictaduras o tenían democracias formales. La universidad, de alguna manera, se hace eco de estas cuestiones para poder discutirlas, discutirlas críticamente y de esa manera conmemorar a una figura que es muy importante no solo para Latinoamérica, sino para el mundo, como es la figura del Che.